Muy buenas gente y bienvenidos a Downless La Gran Nevada 2020 es el nombre del evento navideño que tenemos este año que va a durar hasta el 4 de Enero por lo cual tenemos muchísimo tiempo para completar todas las cositas que nos ponen y tenemos muchas cositas tanto en la tienda de Oz como en la tienda virtual, la tienda pro platino y hay muchas maneras de conseguir las monedas para canjear los ítems que hay en Oz entonces voy a mostrar aquí las cuatro maneras pero antes vamos a ver que es lo que tenemos para comprar y por qué es importante conseguir estas monedas bien, tenemos estos guantes, un aspecto para golpeadores que está muy guapo, sinceramente, y que cuestan 400 monedacas entonces tenemos aquí cierto farmeo pero recordemos que tenemos hasta el 4 de Enero para conseguir absolutamente todo así que no pasa nada, este estándar de 200 moneditas está bien y luego tenemos estos tres aspectos de armadura que son como unos suéteres navideños así tejidos por la abuelita está muy guapo la verdad yo no soy muy fan de esto pero está bien, ¿sabes? para la gente que le gusta, ahí tiene, puede comprárselo, no está tan caro está haciendo 50, 100, 50 moneditas así que todo bien, ¿vale? y luego tenemos estas curiosidades, ¿vale? del hombre de nieve que no es necesario comprar porque las vamos a conseguir conforme vayamos conseguiendo moneditas, ¿vale? así que de esto no voy a hablar mucho, están muy guapos realmente pero vamos a ver las maneras por las cuales vamos a poder conseguir estas monedas, ¿vale? de Navidad tenemos cuatro maneras, entonces, ¿cuál es la primera manera? en cualquier isla, absolutamente cualquiera, vamos a poder encontrar en algunas ocasiones esta cajita ¿qué nos va a dar esta cajita? pues nos va a dar 5 moneditas, ¿vale? siempre y una cajita de regalo que ahí vamos a poder conseguir curiosidades y estas cositas, ¿vale? estas cajitas están por toda la isla en cualquier isla, no importa la isla, ¿vale? luego, la siguiente manera, tirando la moneda diaria en la fuente esto nos va a dar 50 monedas y una caja de regalo también como cuando cogíamos las pequeñitas, ¿vale? 50 monedas, este es el típico login diario que tenemos que hacer así que siempre tenemos que hacerla tercera manera, cada vez que completemos una recompensa de cartas nos va a dar 10 monedas, siempre independientemente de la rareza de la carta puede ser oro, plata, bronce, no importa siempre nos va a dar 10 monedas que está bien, ¿sabes? porque así realmente no interesa si sacas una de oro, si tienes suerte o no tienes suerte siempre nos va a dar 10 monedas y por cuarta y última manera el evento isleño, ¿vale? que, ojo este evento solo va a aparecer en 3 mapas ¿vale? está aquí, en el pasaje ártico ¿vale? este es uno de los mapas el siguiente mapa va a ser desfiradero helado y por último, germoniveo este evento isleño nos va a dar una cantidad de 20 monedas ¿vale? son 20 moneditas que vamos a tener en este evento solamente por participar ¿vale? no importa si ganas o pierdes vuelvo a repetir las los mapas, ¿vale? pasaje ártico desfiladero helado y germoniveo solo en estas 3 islas va a aparecer este evento isleño no va a aparecer en ningún otro ¿vale? ¿y de qué trata este evento? bueno, aquí voy a acelerar un poco porque si no esto se va a hacer larguísimo ¿vale? cuando entremos al evento vamos a recoger la bandera y ahí va a empezar ¿vale? cuando nosotros golpeemos a otro compañero o cualquiera que está por ahí lo vamos a congelar y eso nos va a dar un punto realmente ganar o perder no te da mejores recompensas es decir, no te va a dar más monedas simplemente por participar vamos a tener todos ¿vale? todos incluso si pierdes o ganas vamos a ganar 20 monedas independientemente de que si ganas o pierdes ¿vale? entonces eso está bien porque puedes disfrutar el evento divertirte tirarle un bolazo de nieve en la nuca a tu compañero en el ojo ¿vale? ¿lo ven? aquí si me cae una bola de nieve a mí me congela ¿ve? como ven aquí me congeló eso es porque me dio o sea, si tú no le das a tu compañero no lo vas a congelar te vas a dar cuenta que le has dado realmente si lo congelas el evento está muy bien ahora hablemos de algo que ha causado un poco de controversia tanto en Reddit como en la comunidad de Downless que es este pase de cacería que nos han puesto por Navidad yo soy de Sudamérica ¿vale? y como ven a mí me cuesta mil y tantos platinos este pase de cacería que te dan un ítem ojo una linterna que te la dieron el año pasado gratis entonces esto a mucha gente no le ha gustado porque cuesta prácticamente casi el doble que un pase de cacería normal y no sé tío como que se les ha ido la cabeza un poco a los de Downless este este traje está guapo ¿vale? no lo voy a negar obviamente tú eres libre de gastar tu platino como tú quieras si a ti te sobra platino si tienes de sobra si recargas mucho en Downless pues cómpralo pero hay gente que yo creo que no le va a salir muy a cuenta gastar tanto platino por estas cositas que la verdad es que no son personalmente para mí no son la gran cosa ¿vale? yo creo que se les ha ido un poquito la cabeza con esto se les ha ido un poco las manos cuesta mucho porque yo he visto que en Europa en tiendes de europeas cuesta como dos mil y tanto tío y es muchísimo ¿vale? sobre todo porque te dan algo que te dieron gratis el año pasado te lo están poniendo en un pase de pago algo que te dieron gratis no sé en qué estaban pensando realmente yo personalmente aconsejo no comprar esto ¿vale? porque lo único que hace la gente cuando compra este tipo de cosas es hacerles pensar de que esto nos gusta y realmente no nos gusta ustedes pueden revisar en el red de Downless están quejándose mucho sobre esto ¿vale? también han puesto otros pases de que sería como esto esto ya ya depende de ustedes obviamente yo no sé si comprarme lo cuesta 600 obviamente no te da platino tampoco pero el traje está guapo si quieren también hay otro pase que te da bengalas y estandartes no sé quién va a comprar eso realmente pero ya está ¿no? como para todos los gustos de la gente ha causado un poco de controversia pero al final y al cabo tenemos un evento gratis ¿vale? tenemos un evento de monedas este es el que les digo no sé quién va a comprar esto bueno alguien que le sobre pues a montones ¿no? el platino pero no es para todo el público en general ¿vale? yo personalmente aconsejo no comprar esto para que se den cuenta que realmente no deberían hacer las cosas así porque ni siquiera tienen aspectos de arma en fin tenemos el evento ¿vale? para conseguir moneditas y con eso debería bastarnos está muy guapo todo lo que han puesto realmente así que disfrutar gente que para eso está el juego ¿vale? no hay que quejarse y ya nos estaríamos viendo hasta la próxima gente un saludito a todos chau 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 chau